Un espejo viejo, regalo de un familiar Cuelga en mi ventana, mi paisaje es reflejar Que costumbre extraña, que es mirar A un vidrio Si la noche clara se dejase reflejar Mil espejos se abrirían Para dejarnos pasar Que impulso extraño Destrozar El vidrio Llevo en mi la nube Llevo en mi la sed La nada Llevo en mi la fe Del niño Llevo en mi la sed ¡Gracias!